Hexatlón México séptima temporada sexta generación 2022. Aquí analizamos las verdades y revelamos datos curiosos. Pues hay haters que dicen que ya él no le correspondía a la Golden One, solo porque no lo quieren. Pero en realidad, sí se ganó la playera dorada limpiamente, de acuerdo a las reglas que puso producción. Y hasta Liliana lo reconoció. En el capítulo 70, Zazna se quejó de la actitud en banca del juego anterior. Dijo que estaba cansada de sugerir a Valeria y Stephanie, y que ve a mucha gente muy cómoda, queriendo asegurar su porcentaje. Pero nunca se ha visto que Zazna les sugiera nada. Solo ha hablado a espaldas de ellas. Debió haberle dicho cuando Valeria habló con ella para decirle lo que no le gustaba. Zazna acusa de que quieren asegurar su porcentaje, pero está muy mal, porque Stephanie no está compitiendo porque está lesionada. Pues que quería que compitiera. Pasaron imágenes donde se ve que Stephanie le dice algo a Valeria, pero con eso no se prueba que esté queriendo asegurar su porcentaje, pues nada tiene que ver que le diga algo al oído, con la competencia. Como si con eso vaya a ganar más, o asegurar un punto. Pues Zazna solo acusa, y señala, pero nunca ha dado ningún argumento de lo que dice. En realidad, no hay ninguna prueba de sus acusaciones, no dice el por qué. Así que, hasta ahora, se considera que es falso lo que Zazna dice de Valeria, y Stephanie. Solamente Stephanie fue la única que se ha visto que ha tenido el valor, y honestidad de reclamarle de frente a Valeria por una vez, en que no quiso volver a competir. Zazna dijo que la batalla más fuerte iba a ser con su propio equipo. Luego, Liliana comentó que en rojo se enojaron por lo que hizo Andrés en el torniquete. El velociraptor descargado, confesó que fue para burlarse de Yael. Pues esto es un mal comportamiento, y puede ser antideportivo. Andrés con esto solo está mostrando el coraje que le tiene a Yael, por ganarle la playera dorada. Sin embargo, mucho público lo tiene de ejemplo Andrés Fierro, y creen que todo lo que hace está bien. A él hasta le aplauden. Pero si fuera al revés que un rojo se lo hiciera a Andrés, ahí sí el público explotaría con todo en contra. Se indignan, y hacen escándalo, tachando de todo lo peor que se les puede imaginar. Hay público muy incongruente e injusto. Dana apoyó la burla del velociraptor, dijo que cuando lo hizo, ella se empezó a cagar de risa. Liliana como que defendió el mal comportamiento de Andrés Fierro, dando a entender que lo hizo para hacerle creer a los rojos que era que se había equivocado en el circuito. Pero no se lo hicieran a ellos, porque ahí sí se encabronarían, y explotarían contra rojos en quejas. Andrés Fierro habló que se sintió bien con lo que hizo, en el circuito, y amenazó a los rojos, diciendo que se cuiden en el torniquete. Dejando claro que se quiere seguir burlando. Enrojos. Josué comentó que no tenía nada contra el velociraptor, y comentó de la burla que le hizo. Declaró que Andrés Fierro está pecando de soberbio, de querer demostrar que es más chingón. Josué agregó que él cuando gana, no se burla en la cara de su rival, como ellos lo hacen, porque el velociraptor, o los demás, siempre se burlan cuando le ganan. Dana criticó a los rojos, dijo que los ve más apagados. Y Liliana mencionó que se les ve la cara bien gacha. Después, tuvieron el juego del desafío del gato en la Exa Arena, compitieron por Exa Poils. Pues este juego no cuenta para el porcentaje de efectividad. Yamilet destacó, y ganaron los rojos. Luego, los rojos fueron a la Exa Store. También los azules fueron a la Exa Store. Después, tuvieron el duelo de los Enigmas. Compitieron en un nuevo circuito de la estación de ferrocarriles. Era el de contenedores, ya lo modificaron. Pues está bien, así ya no necesitan arneses. Los premios que podían encontrar eran, una tabla de surf, un scooper acuático, o un robot aspiradora. En el tiro final primero tenían que encestar dos pelotas, y luego ensartar un aro. Pues contra los pronósticos, los rojos pudieron ganar con marcador muy agultado. El charro ganó el scooter submarino. Sasna y Estefanie, ganaron la tabla de surf, y los demás escogieron la estrella del robot aspiradora. Pero, luego Rosicke anunció que iban a competir para ganar el primer blindaje a la semana final. Pues ya mejor deberían hacer eliminaciones dobles, para que ya se termine la temporada, y empiece el All Star. En el avance del capítulo 71. Compiten en el circuito de la vieja estación de telecomunicaciones abandonada en medio de la jungla, por el primer blindaje. Habrá carrera mixta. Rosicke anuncia la dinámica. Dice que el equipo que alcance los 21 puntos, gana la competencia, y que cada competidor tendrá de manera secreta su valor asignado. Pues como ya lo dijimos en el video anterior, lo más probable es que el ganador sea Andrés Fierro, y sea el primer blindado, por su rendimiento. De todos modos, si no lo gana, estará en la final. Luego, también compiten por la villa 360. Juegan en el circuito del tobogán. El tiro final es de derribar tótems, lanzando discos, deslizándolos por la mesa con rampa. En este tiro podría destacar Zazna, porque es parecido al de cuando ganó la medalla transferible. Parece que Liliana se pone triste, y Josué hace berrinche. ¿Tú qué opinas? Dale like a este video, y suscríbete a este canal. Activa la campanita de notificaciones.